¡Suscríbete! 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 Lo que se pueda y si algo llega, amigo mío ha triuncado Cuando vaya al otro barrio que me quiten lo bailado Me iré sin más que yo mismo, me iré sin más que yo mismo Sin la brisa del reloj, sin dolor y sin rencor Sin faltar a la decencia, sin la ropa y sin vergüenza Sin un cargo de conciencia, sin la envidia del triunfador Sin un dinar perdedor, sin un duro en el bolsillo Sin la hoz, sin el martillo, me iré Me iré sin más que yo mismo y el ratito que hemos echado Me iré sin más que yo mismo y el ratito Paciente los maritanos, me esperan las dos ¡Educalo a tu forma! ¡Educalo a tu forma! ¡Educalo a tu forma! ¡Tu fe y tu ideología! Que solo esté en la escuela, pa' estudiar materia, no esa guarrería Olvida lo que dice, que es perdón y ciencia Trabaja su conciencia que ese niño es tuyo y es tu obligación Que nunca acuda a charla, que contemple más opciones Le enseñará la desgracia de aquella familia en que un hijo salió maricón Que no le nombre placeres ni afectos Que no le enseñe la parte del cuerpo Que ya está sustito Paco, pa' cogerle un brazo sentado en el sillón Que no le hablen de sexo Tú eres padre y qué vergüenza que te ponga en un aprieto Cuando sea adolescente en los burdeles se aprende eso Un método impecable que tu propio padre también te aplicó En vez de charla de mierda y doctrina Cómprale toda la tecnología desde los ocho años Pa' que mire sin descanso Pornografía Que no le cuenten que es el levianismo Que le guarda solo en un chiringuito Y que el feminismo se lo enseñará a su madre en la cocina La educación sexual es de todo A ver cuando te enteras A ver esa mollera que apesta el campo No es una cuestión de ideología Ni de moda comunista Tengo claro mi motivo Cómo voy a permitir que algún día mis niños Tengan que verselas con vuestros hijos Y sus tarados padres que piensan que educan Cómo Dios manda Cómo manda Dios Según Jordicando A mí en el mejor Los oros Según los resultados de pruebas contrastadas, padece una hipertrofia o más bien atrofia o quizás displasia, las redes corticales están afectadas, los de pis sin motores neurotransmisores no están nada bien, por Dios que alguien me explique qué es lo que tiene mi niño y como madre comienza una puesta hacia arriba perpetua que tienes que hacer vas asumiendo miradas de gente, vas aceptando ser a diferente hay batallas de emociones y contradicciones que queman tu ser una rueda diaria, estimulación temprana, lobo de la guardería oye al neuropediatra y aunque termine reventadita no bajaré los brazos, seguirá luchando su madre por él vamos a hacer la croqueta en el suelo, venga mi niño que aquí está tu abuelo venga vamos que puede, te cuida con las paredes ay, que bien lo ha hecho y esa mirada de pillo se nota cuando le digo que es eso que bota, mira su pelota y mi corazón estalla sin remedio cualquier pasito es un día de fiesta a ustedes tan pequeños también con un sueño que empieza a crecer como hay que aguantarse ante esa amiga tan perfecta, tan divina con su niño tan perfecto que desde su pedestal me mira así con pena y como madre paciente y guerrera le digo mi niño en mi vida hay que sepa que es lo más grande que tengo y tendré con mi cañita de pescar que arreglo el mundo en un pipar no me hace falta aquí maná con mi cañita de pescar desde hace algunos añitos vengo observando que nuestras aguas los peces se han vuelto listos que no les vale cualquier carnada no quieren más camarones ni las gusanas vale empanar ya saben los muy cabrones que el que las muerde no vuelve más me sirvió durante un tiempo el queso de entrepinares pero las mojarritas masivaritas prefieren puros cabrales los pescaros gaditanos me tienen fritos que son muy listos ya no les vale ninguna cosa ni el jamón de campo frío ni tampoco si cojota con los listos no puedo yo no me voy a comer la olla papeletas de voz a enganchar la danza carmenos pican los gilipollas paciente si miro al frente una jola y un horizonte borriquetes y botiones alfajos allá metrones paraísos extraordinarios pero es que si miro atrás un matón, un remolino, un continente chiquitito una risa con su niño, una torre y un teatro y ante esta situación que tiene este rincón quien no se queda pescando quien no se queda pescando ya saben los muy cabrones que el que las muerde no vuelve más me sirvió durante un tiempo el queso de entrepinares pero las mojarritas masivaritas prefieren puro cabrales de voz a enganchar la danza carmenos pican los gilipollas paciente si miro al frente una jola y un horizonte borriquetes y botiones alfajos allá metrones paraísos extraordinarios pero es que si miro atrás un marco, un remolino, un continente chiquitito una risa con su niño, una torre y un teatro y ante esta situación que tiene este rincón quien no se queda pescando quien no se queda pescando me arreglo el mundo en un pipa no me hace falta aquí más nada con mi cañita de pescar son muchas son muchas son muchas las cualidades que aquí tenemos estos pescaores ante todo la paciencia eso lo sabe, lo dice el nombre y hay otra que es un descaro cuando nos falta algún material sabemos solucionarlo con cualquier cosa que sirva igual que pica por ejemplo cuando rompo y ya me quedo sin tanza de tirón yo lo arreglo con un aparejo con cuerdas de una guitarra si me quedo sin anzuelo abro unos clites esos de metal a los robalitos eso no le importa si me quedo sin carrete un rodillo y no se nota y si no tengo corcho para billuela pongo otra cosa papeletas de voz enganchar la danza van del carajo la mierda flota paciente si miro al frente luna, hola y un horizonte borriquetes y bodiones alfa oa, chapetones paraíso extraordinario pero es que si miro atrás un balcón, un remolino, un continente chiquitito, una risa con su niño una torre y un teatro y ante esta situación que tiene este rincón quien no se queda pescando quien no se queda pescando desviando ¡Vamos! 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 ¡Casi somos! ¡Vamos! 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 ¡De todas las historias! Entre sabanas vacías Entre unos brazos caídos, entre besos prohibidos Y un llanto de hambre y de sed Un niño alisco de muy mala suerte Un inquietante rostro adolescente Un rechazo en cada esquina Una muerte viva que viaja con él Apreció en la vida Es un monstruo peligroso que hace daño si te miras Creció en el contrabando, trapicheando Sobrevivía Huyendo que la gente se hizo inexistente No lo puede ver En el amor encontró una esperanza Una persona por fin lo miraba Una chica invisible Intentaron lo imposible ¡Ay! Cuántos se amaban Luego el fracaso fue fiel a su cita Hasta la más bella flor se marchita Se acabó la chica Y la soledad volvió a ser su morada Bancos en plazas, el frigo en la pena Un ser que nadie nombra ¡Aplausos! 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 Mi libro desgastado Mi libro desgastado Es macroeconomía Es ese cuarto baño Que mi padre santo Reformó en su día Tus libros son tan nuevos Parecen ni usados Son parte de un legado Que te vino dado por tu posición Mi bonobus diario Mi tarjeta de transporte Yo sé muy bien que es el porte Que el viernes de noche Mi padre por fin ya cobró Mientras tu coche recién estrenado Es un regalo por tu cumpleaños Que te sirve para ir a clases Sin perder tu clase Ni tu distinción Mi padre no te migró Son el brillo en tu escalera Que mi madre ha conseguido Mis copias de finanzas Son tres semanas Cuidando niños Tú mientras en tu agenda Solo apuntas fiestas de tu condición Mi buen inglés y lo que eso supone Mis veinte días de práctica en Londres Son los cinco veranos Que mis padres se han quedado Sin vacaciones Sin vacaciones Tú hacías carreras en motos de agua Ibas de Wilken al sur de Toscana Pa' que practicaras Tu especialidad Rejarte los cojones Yo soy la rama de un árbol obrero De esfuerzo y de trabajo De un beneficiado De un mundo opresor Tengo el grado en economía No por la gracia divina Como tu querido amigo Porque nuestra educación Que publica en España La que desprecian los de tu calaña Hace que yo pueda decirte a la cara Que no te envidio Ni eres más que yo Con mi cañita de pescar Arreglo el mundo en un pipá No me hace falta aquí más nada Con mi cañita de pescar De tanto De tanto De tanto es nuestro poeta A la caleta Se suscoblillas Ya saben nuestro pecado De carnaval es más que fletilla Me vine con mi guitarra Buscando algo de inspiración Y una baila Mo' entendía Santo y me di hueso ¡Humor! 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 Los pecado de la caleta Te amargan un paso doble La caballa te echa Pa' tras las letras Se duerme los roncaores Le canto un cumplecito Desde la piedra Muy graciosito Y salió rodando Una bola a plato Ese tipo ya salió Eso suena a batacazo Y estos hijos de puta Me tienen harto Y le he contestado Yo me iré pa'l cajón Pero pilla mía Tu vaca va frito o empanado Paciente si miro al frente En una bola Y horizontes Borriquetes Y podiones Al pajo A chapetones Paraísos Extraordinarios Pero es que si miro atrás Un balcón Un remolino Un continente Chititito Una risa Con su niño Una torre y un teatro Y ante esta situación Que tiene este rincón ¿Quién no se queda pescando? ¿Quién no se queda pescando? Me arreglo el mundo En un pipá No me hace falta aquí maná Con mi cañita de pesca Si ahora Si ahora las modas dicen Que en un carrito Se lleva el chucho Yo suelo llevar un acuario Pa' dar paseos A mi cachucho Cachuchi es mi mascota Mi pequeñín Y mi gran amor Le encantan los paseitos Menos si paso por un fuego ¿Qué chica? Pa' que vaya entretenido Le doy una pelotita Son un paraíso extraordinario Pero es que si miro atrás Un balcón Un remolino Un continente Y sin mi pito Una risa con su niño Una torre y un teatro Y ante esta situación Que tiene este rincón ¿Quién no se queda pescando? ¿Quién no se queda pescando? Se nos dice a los pescadores Que somos tela de exagerado Pero miren nuestros políticos Que ellos sí que están apañados Se nos dice a los pescadores Que somos muy exagerados Pero miren nuestros políticos Que ellos sí que están apañados Nos dijeron desde el gobierno Que las pensiones iban a subirlas Así, así, así Y luego cuando la cobra Los pensionistas están así, así Nos metieron desde la junta Más inversiones en sanidad Así, así, así Y luego te vas tocando Que en cada planta está el personal Así, así, así En Cádiz tres y tres veces Nos han contado Que en la zona franca Iban a invertir Así, así Y siguen pasando años Cambia de alcalde Los concejales Y aquellos siguen Así, así, así A todo el que no gobierne Vamos a dejarle claro Que en próximas elecciones Si siguen exagerando Vamos a tener que votarles Así, así Así, así Así, así, así Si me pidiera perro Si me dejara la madrugada Si me dejara tu silencio Digna de mi empeño Si quieres me confieso Tú eres mucho más que una ciudad Tú eres mucho más que una ciudad Así, así, así Que va a acabar con mi corazón Y en mi sin razón Te estaré esperando Bella sirena Sin miedo al que dirán los ignorantes Bailemos que la muerte nunca avisa Vivamos cada instante Sin frenos y sin prisa Tan desnudos como amantes Que se entregan A pasiones y sonrisas Me voy a ir a casa Con un rancho De alegría terciadita Alegría terciadita Y en mi capacho Barça libre Queda brillo a mi tacita Con que en mi mente Salgo de esta tierra Y a esta orilla Seré paciente en la esperanza Sigo el hilo de mi canza Pa' engancharme por febrero A la tierra que más quiero Que es la tierra más bonita Háblame de amor Propete silencio con tu pasión Háblame de amor Y te paro el tiempo de mi reloj Háblame de amor Propete silencio con tu pasión Háblame de amor Y te paro el tiempo de mi reloj Háblame de amor Propete silencio con tu pasión Háblame de amor Y te paro el tiempo Gaby decide tú el tiempo Gaby te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar, te puedo esperar Paciente si miro al frente, luna, jola Y un horizonte, borriquetes y bodiones al fajo Allá me tome paraísos extraordinarios Pero es que si miro atrás, un marco, un remolino Un continente chiquitito, una risa con su niño Una torre y un teatro Y ante esta situación que tiene este rincón ¿Quién no se queda pescando? ¿Quién no se queda pescando?